Mortal, incomprendido y en mi opinión el rey del océano. En este capítulo de Biosfera Digital hablamos del tiburón blanco. El gran tiburón blanco es el pez depredador más grande del planeta. Con una sola mordida y aunque es extremadamente poco probable que suceda, podrían llegar a arrancarte más de la mitad del cuerpo. Son verdaderamente gigantescos, pueden llegar a medir más de 6 metros y pesar hasta 2 toneladas. Son animales muy inteligentes y con sentidos extremadamente bien desarrollados. A diferencia de muchas personas que conozco. Los grandes tiburones blancos están diseñados para la velocidad. Su cuerpo en forma de torpedo y poderosa cola les ayuda a nadar hasta 24 kilómetros por hora. Y si tomamos en cuenta que el récord humano de velocidad nadando es de 8.6 kilómetros por hora aproximadamente, sencillamente no tendrías oportunidad. Una de las presas preferidas de los tiburones blancos son las focas y es precisamente por esa razón que llegan muy rara vez a atacar al hombre. Verás, cuando un tiburón blanco acecha, lo hace desde las profundidades, aprovechando la coloración oscura de su lomo. Así, observa hacia la superficie en busca de la silueta de una foca. Que curiosamente, y a los ojos de un tiburón, sería muy similar a la silueta de un humano nadando. Así que la mayoría de los ataques se genera por confusión. Pero cuando encuentran a su presa, pueden impulsarse completamente fuera del agua en una demostración de poder absolutamente mortal. Los tiburones blancos alcanzan la madurez a los 15 años, pero pueden llegar a vivir más de 60 años. Su sentido del olfato es un verdadero superpoder, permitiéndoles detectar sustancias en concentraciones minúsculas de hasta una parte por cada 10 mil millones de partes de agua. Para que te des una idea de cuánto es esto, podrían llegar a detectar la presencia y localización exacta de una sola gota de sangre en una piscina olímpica. Esto quiere decir que un tiburón blanco puede detectar y olfatear una colonia de focas a 3 kilómetros de distancia. Detectar a tu objetivo a más de 3 kilómetros de distancia, el sueño de cualquier jugador de Warzone. Los poros en el hocico de los tiburones están llenos de células que pueden sentir la electricidad y la dirección de las corrientes eléctricas. O sea que no solamente pueden olfatear increíblemente bien, también pueden sentir tu presencia gracias a las micropulsaciones eléctricas que produce tu cuerpo. Este ultrasentido lo utilizan para navegar océano abierto y detectar las pequeñas señales eléctricas que se originan por el corazón y las branquias de sus presas. El gran tiburón blanco se encuentra en la cima de la cadena trófica oceánica y salvo por orcas y humanos, no tiene gran cantidad de depredadores. No obstante, la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo ha clasificado como vulnerable ya que la sobrepesca y la captura incidental han provocado una disminución muy fuerte en el número de individuos. Lo que adquiere mayores dimensiones dada la baja tasa de reproducción de estos animales. Si a esto le sumamos el miedo colectivo debido a películas e historias que se difunden como lumbre entre la población y provocan su caza indiscriminada durante décadas, no es de sorprender que su número haya disminuido enormemente. La Conapesca de Zagarpa, en colaboración con el Instituto Nacional de Pesca, trabajaron y publicaron en el 2004 el llamado Plan de Acción Nacional para el Manejo y Conservación de los Tiburones en México. Este es el primero en Latinoamérica cuyo objetivo es asegurar la ordenación, el aprovechamiento sostenible y la conservación a largo plazo de rayas, tiburones y especies afines en aguas mexicanas. Como principales depredadores, los tiburones representan un papel muy importante dentro del ecosistema, controlando las poblaciones de especies que se encuentran por debajo de ellos en la cadena trófica, manteniendo el equilibrio con los competidores, garantizando así la salud de los océanos y la diversidad de especies. Sin duda, los tiburones blancos son una de las máquinas de matar mejor adaptadas del planeta. Sin embargo, las probabilidades reales de que seas atacado por uno son prácticamente nulas. De hecho, son nuestras actividades como humanidad las que los están aniquilando a ellos. Así que es nuestra responsabilidad poner nuestro pequeño granito de arena para mantener el hábitat de estos gigantes y así mantener la salud de nuestros océanos.